El André, o recibidor avanzado de detección de campo corto, detecta la energía RF desde los 10 kHz a los 6 GHz, al igual que infrarrojo, luz visible, corriente portadora y fuga de audio. Las sondas del André realizan una variedad de pruebas para respuestas instantáneas a transmisiones cercanas de Wi-Fi, Bluetooth, teléfono celular, micrófono, cámaras y aparatos ilícitos. Cuando una sonda está conectada, el André autodetecta y proyecta el rango de frecuencia apropiado, haciéndolo más fácil cambiar variedad de sondas. Cuando el André está encendido, el gráfico del histograma del tiempo proyecta la actividad de pico de señales a través del tiempo. Ajustando el intervalo de tiempo, el histograma le permite al usuario observar los cambios en la intensidad de señales mientras se mueve físicamente entre el área objetiva. Esto no solamente ayuda a localizar la fuente, sino que también asiste con la distinción de señales, que ayuda a determinar si es digital, analógico o señal de estello. El André crea una lista de las señales detectadas más fuertes, su frecuencia, cuándo fueron detectadas y provee información de frecuencia de banda adicional. Las señales también pueden ser clasificadas como amenazantes o amigables, que es una herramienta valiosa mientras usted se familiariza con el ambiente RF del área objetiva. Para aprender más, visiten rayusa.net.